El pasado 20 de agosto se registró un aparatoso accidente en la carretera federal 57 en el municipio de San José y Turbide, donde dos camiones de carga quedaron calcinados luego de impactarse entre sí, dejando como saldo dos muertos. Los cuerpos fueron llevados a la morgue donde fueron identificados por familiares. Sin embargo, días después del accidente, María Guadalupe Alpide hizo del conocimiento en redes sociales que su hermano, quien en vida fue Erick Iván Alpide Gómez, no ha sido entregado. El proceso de identificación se ha extendido. Por más trámites que hemos llevado a cabo, no nos dicen cuál es la ineficiencia para poder tener respuesta a nuestra petición de entrega del cuerpo. Solo queremos tener el cuerpo de mi hermano al cual llorarle. Mencionó la hermana del fallecido. Los familiares del finado piden ser escuchados y hacen un llamado a las autoridades para que pueda ser entregado los restos y darles pronta sepultura. Para el sistema de noticias TV Libertad informó Irma Valderas. Gracias por ver el video.